Chavo, febrero y en Van Gogh se celebra lo grande, ¿no? Estamos acá con Vanina que nos va a contar todas las opciones que hay para celebrar el Día del Amor. Bueno, para nosotros es una fecha súper importante porque es el día que todo el mundo regala chocolates, es una re opción regalar chocolates. Entonces este año dijimos, bueno, vamos a hacer como opción, la más linda es la que más nos gusta a nosotros, la torta piñata, que es esta. Mirá, yo hice un agujerito acá como para que se vea esta, le podés ponerte el regalo que te gusta, la cartita. Lo que te guste adentro lo traes siempre con 48 horas antes y nosotros lo preparamos. Pero es una linda opción, es toda de chocolate, se hace con el mismo chocolate que la rama. Adentro se le ponen trufas, bombones rellenos, bombones sólidos y bueno. ¿Llave de un auto, de una casa? No entraría, la llave de un auto entraría. Ay, qué regalo, imagínate si te regalaron una llave de un auto yo. Y bueno, yo capaz que me enamoro también, ¿eh? Me mete un plus, Alia. Sí, por favor. Y después, bueno, nada, lo que es el corazón, este también se llama corazón piñata porque es lo mismo. Se rompe con el martillito a Plim y adentro está la sorpresa o los bombones que a cada uno le guste. También se hace con la opción que vos quieras, tenemos un montón de opciones. Este año también hicimos tabletas, no solamente están personalizadas, sino por ejemplo, esta es de Oreo. Entonces está hecha con galletita Oreo, adentro tiene toda la crema de la Oreo y las galletitas picadas. Y después, bueno, todo lo que es alusivo al Día de los Enamorados. ¿Y la gente por qué opciones consulta más? Y los corazones le encantan. Yo creo que en el Día de los Enamorados todos nos identificamos con el corazón. A mí me encantan los corazones. Y me encanta la opción del chocolate, pero lo que es los corazones creo que es como que es una opción dentro de todo lo más económico o acorde a los chicos también, que regalan algo. Y es el día que más varones nos visitan. Porque es un día en el que el varón se anima a entrar a comprar y eso es muy divertido porque te piden consejos, qué van a hacer o qué... Y es muy bueno, está muy bueno. Es donde te decís, bueno, listo, es lindo que pase el amor. Bueno, y más allá de que vos decís, tenés corazones, también tenés las opciones para un par de bomboncitos, acorde a todos los gustos y bolsillos. Sí, acorde a todos. Podés llevarte de tres bombones, podés llevarte uno, te lo vamos a preparar con el mismo amor. Le vamos a poner todo el detalle para que quedes bien, para que la persona que lo reciba, lo reciba de la mejor manera, que eso es lo que nos gusta. No importa lo que gastes, sino no importa cómo le llegue a la persona y que la persona después diga, uy, qué bueno lo que me regalaron. Bueno, y pensando en que vos amás el chocolate, ¿no? Y que estás en el detalle, en el chiquitito, como el grandote. Sí, me encanta. Yo siempre digo que la diferencia siempre se hace con lo que cuando vos te gusta hacer algo. A mí me gusta hacer esto, y me gusta, y me encanta el día de los enamorados, y me encanta que la gente, todo corazón, y me gusta, y le pongo mucho de lo que a mí me gusta, de lo que yo comería, que a mí nadie me regala un chocolate, a pesar de todo eso. No tengo la opción. Bueno, capaz que te traen un heladito. Me lo pido. Y bueno, puede ser, un helado puede ser. Así que bueno, pero la verdad es que me gusta y hacemos todo como lo comeríamos nosotros y con la mejor calidad. Siempre tratando de usar todo lo mejor que podamos. Así que tenemos todas las opciones en alguna de estas tabletas, la torta piñata y bombón. Sí, y ¿sabés qué tan bien este año? Lo que es la opción vegana. Hay una tendencia muy grande con el tema de lo vegano y también hemos hecho trufas, tenemos bombones, tenemos músicos de veganos, y también vamos a hacer una opción vegana de lo que es corazón piñata, que ellos puedan comprar, consumir, que no tenga nada de origen animal. Así que bueno, tenemos todas las opciones, le vamos a repetir a la gente las direcciones. Bueno, estamos en Santa Teresita, en la calle 2, número 504, entre 32 y 33, y en la calle 2, entre 73 y 74, de Mar del Tuyú. ¿Y si quieren hacer la orden o pedirlo con anticipación? Por Instagram o Facebook pueden pedirlo y se toma reserva hasta el día 12, después de eso no. Todos aquellos que quieran hacer una propuesta lo tienen que hacer con anticipación. Claro, lo bueno sería que vengan y se acerquen como para que nosotros les contemos lo que podemos hacer, porque podemos cumplir cualquier idea también que esté bueno, que nos traigan. Así que para nosotros es un desafío que todo el mundo pueda llevarse su propia idea también en chocolate. ¡Gracias!